Para entender el origen de las barras en México nos debemos dirigir a 1996, año en que se formó la primera agrupación en la Liga MX de la mano de Andrés Fassi. El directivo argentino del Pachuca quedó encantado con la pasión con la que se vive en las gradas del Zapriza de Costa Rica, por lo que decidió llevar la idea a la bella Airoso. El objetivo que se trazó Fassi era tener una barra que alentara en todo el partido para hacer sentir la localía y tras contratar a cuatro miembros de barras latinoamericanas puntualmente del fútbol chileno, formó la Ultratusa con 500 personas convocadas en las escuelas de la entidad. La aparición oficial de la barra Ultratusa en las gradas del estadio Hidalgo fue en un partido de la extinta Copa México ante la América, donde se desplegaron bombas de humo, papeles de colores y cánticos, algo inusual para el público presente, poco familiarizado con el ambiente sudamericano. Llegado 1997, el resto de clubes del fútbol mexicano estaban asombrados por el nuevo tipo de porra, por lo que los equipos comenzaron a tener sus propias barras. La barra 51 del Atlas siguió los pasos de la Ultratusa y para 1998 surgieron la Rebel, la adicción, la guerrilla, los libres y locos y la perra brava. Aunque en el reglamento de la liga MX no se estipula su prohibición, no se conocen oficialmente como barras y solo se les denomina como grupo de animación, lo cual es un conjunto organizado y credencializado compuesto por aficionados. En México eran muy extrañas las muestras de violencia extrema como lo pueden ser muertes o incidentes relacionados con el uso de armas de fuego, así como los roces entre barras que generalmente se dan durante los denominados clásicos. No obstante, los conflictos han ido en aumento, principalmente desde el final de la década de los noventas y dos mil, cuando éstas gozaban de mayor libertad. El control de los barra brava en México se debe principalmente a los esfuerzos de las instituciones en identificar y prohibir el ingreso de objetos como armas blancas y de fuego, palos o cinturones al estadio por parte de los barristas, se emplearon fuertes medidas en castigar e incluso hasta vetar indefinidamente a responsables de los desmanes. Siendo la prohibición de los trapos en 2006 un primer paso para darle control a estos grupos. Sin embargo, y como ya mencionamos, en tiempos recientes las barras han comenzado a mostrar un semblante más violento y han generado diferentes incidentes que han puesto en cuestión la forma en la que los clubes manejan dichos grupos, agregándose la descomposición social que se ha manifestado en México en las últimas dos décadas. Aunque las pequeñas peleas entre aficionados son muy comunes, los más recientes y destacados castigos que provocaron la imposición de vetos y detenciones han sido la invasión a la cancha de miembros de la sangre azul tras la eliminación de la máquina celeste ante el Toluca, el enfrentamiento a balazos y patadas entre la barra 51 del Atlas y la adicción de Monterrey, el enfrentamiento entre barristas de Guadalajara y policías donde varios elementos resultaron gravemente heridos. De igual forma, el enfrentamiento entre barristas de la Rebel y la Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México previo al clásico capitalino, la invasión y enfrentamiento de la barra 51 con policías durante el clásico tapatío en la liguilla de 2015, el enfrentamiento de la Guardia Roja de Veracruz y los libres y locos de tigres de la UNL en el estadio Luis Piratafuente en 2017 y un sinfín de campales y peleas que han puesto a los grupos barriles de México en el ojo del huracán. En los últimos años han crecido los niveles de violencia en los estadios mexicanos, muy probablemente como causa de la descomposición social que vive el país. Al momento, el peor caso es la pelea que tuvo lugar entre la barra 51 del Atlas y la resistencia al Vida Azul del Querétaro el sábado pasado. El origen del pique entre barras es un partido regular del torneo bicentenario 2010, donde intervino la policía local con varios detenidos y heridos como saldo. Este suceso generó una rivalidad entre ambos equipos que los ha llevado a tener varias confrontaciones cada vez que los dos clubes se enfrentan en partidos de la Liga MX y que terminó desembocando en una pelea masiva que se desató en el estadio La Corregidora. Estas imágenes se han repetido hasta el asco y realmente no vale la pena resumirlas ni mostrarlas una vez más. Según fuentes oficiales, este suceso ha dejado 27 heridos. Desde el día 6 de marzo se iniciaron los cateos y se detuvieron a diversos involucrados en la campal en el estado de Querétaro. El incidente de Querétaro puso en evidencia las torpezas del club, que contrató los servicios de una compañía de seguridad de bajísima calidad y que además partió con desventaja ante los agresores. Reveló una palpable participación de la seguridad pública, quienes abrieron rejas, ignoraron los desmanes y no intervinieron en lo absoluto ya iniciada la bronca. Exhibió a la Liga y a la Federación, que tuvieron una oportunidad histórica para desafiliar a Gallos, vetar a las barras y sentar un precedente para únicamente poner sanciones muy muy baratas al club y a sus nuevos dueños. Asimismo, se hizo evidente el cambio de discurso del periodismo deportivo a tan solo 24 horas de haber exigido la desafiliación de Gallos y medidas más fuertes en contra de las barras, así como la fuerte influencia de Grupo Caliente en todo el asunto y cómo esta entidad recuperó en tiempo récord al equipo tras haberlo vendido, entre comillas, en 2020. Pero además de lo anteriormente expuesto, nos mostró el poderío que tienen las barras en la Liga. Podría extenderme sobre a Milka Rafael Godinez, pero creo que mi punto sobre él ha sido claro. Es un tipo con dos caras, la del líder social que busca ayudar a la comunidad y la del sujeto que llama a morir a los suyos en un conflicto ante San Luis. Las barras mexicanas permanecen intocables y ahora solo tendrán que pasar la prueba de un fan ID que luce para fracasar de forma estrepitosa. Acorde a una entrevista de David Feitelson para Diario Olé, las barras han tomado poder poco a poco, han tenido apoyo del club para boletos y viajes, son grupos de poder y de choque, hay de todo, alcohol en exceso, drogas, hay malhechores, se han descubierto en las bandas miembros de organizaciones criminales organizadas que participan en ellas. Esta declaración suma elementos a la línea que conduce a cómo las barras han logrado una posición de suma importancia en todos los clubes del campeonato mexicano, para llevar a cabo negocios particulares, varios de ellos ilícitos, abandonándose en el aguante ante la vista cómplice de la liga y el nulo conocimiento de las autoridades judiciales. De igual forma, la teoría que indica que el crimen organizado provocó el incidente en la corregidora, intimida y desalienta a aquellos que todavía disfrutamos de ir al estadio. El fútbol se rompe e inicia un proceso de descomposición muy grave. Las barras están destinadas a permanecer, mientras que las familias poco a poco se alejan de los estadios. Y con esto terminamos el arco argumentativo de los barristas en Pamola Azteca. Espero no tocar este tema en mucho, mucho tiempo. Te agradezco tu like, te agradezco tu suscripción, te agradezco que me comentes, que me digas tu opinión sobre todo este embrollo, sobre todo este tema. Todos los miércoles y sábados hay un nuevo video, asegúrate de seguirme en todas mis redes sociales y estamos en comunicación en los próximos días. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en la siguiente edición.